Paola Durante finalmente logró convencer a los jueces y junto a Paul Barris fue la mejor pareja de la noche. Me gustó el baile y tiene un triunfo. No movió las tepalcoanas y aún así estuvo bonito el baile. Bailaste divina. Te veías guapa. Felicidades. ¡Felicidades! El mejor día de mi vida. Estaba muy contenta. No lo podía creer. Tiene la noche de sabor latino. Prepárense los caballeros porque otra vez voy a tener que ser sexy. Vamos a bailar la bachata. Él es muy exigente y no puedo en la forma como me dice las cosas. Me quiero salir con el cosneta. No me soporto. A mí no me gustan las excusas. Si algo no funciona, por eso estoy aquí. Si me equivoco, nada más agárrame. No, no, no estoy disabotando. ¡Ya! ¡No te preocupes! Sorry, 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 sorry. ¿Estás bien? Y me duele mucho que se esté rompiendo ya la relación con Paul. Pues yo creo que debería salir el cibernético. Pues si lo nominaron y tenía que haber salido, era por algo. Cibernético es un patán porque él habla bien feo a las mujeres. Yo creo que Anderson extraña a Vanessa y lo sentía así como decaído, como sin ganas. Pues Anderson, ¿para qué se vaya a acompañar a Vanessa? El hecho de estar todo el tiempo llorando y sintiéndose como que la víctima o algo, pues yo creo que ya llegó un momento que ya es como su top. Según Emir, se consideraba mi amigo. No solo es un traicionero, porque no puedo creer que traicione la amistad de tantos años. Emir, realmente me tienes asombrada. Nunca imaginé que fueras tan patán. ¡Gracias por ver el video!